Conseguir que un cliente te diga que no puede ser una forma efectiva de darle control sobre esa situación, lo que paradójicamente lo hace más dispuesto a colaborar. Las preguntas calibradas, y esto yo lo utilizo a través de toda la conversación, lo estoy usando consistentemente, porque son preguntas abiertas y estratégicamente diseñadas para guiar la conversación hacia soluciones. Ok, ok, llegamos, llegamos, qué bueno verlos de nuevo, ya estamos aquí con un tema que me encanta. Es un tema que es basado en uno de mis libros favoritos, se llama Never Split the Difference de Chris Boss, y vamos a hablar de comunicación táctica en las bienes raíces. Vamos a hablar de cinco puntos que te pueden ayudar a ti a comunicarte mejor con tus clientes y crear una estrategia de comunicación que te ayude a bajar las barreras de ese cliente, quizás entrar en una conexión más profunda, entender claramente las necesidades de ese cliente, porque empieza a hablarte y a darte más información. Y esto se puede desarrollar. So, como les dije, esto está basado en uno de mis libros favoritos. Fue una presentación que estuvimos hablando en Compass Airy Academy, que es nuestra academia para coaching de agentes bienes raíces en Puerto Rico. Y mientras esa discusión fue de aproximadamente dos horas, que todo el mundo quedó encantado, y vamos a tratar de condensarla en aproximadamente 20 minutos. So, deséenme suerte, vamos a ver cómo nos va. Así que por eso vamos a entrar rapidito, pero no sin antes pedirte que te suscribas si no lo has hecho. Compártelo este contenido a cualquier otro agente que creas que le pueda ayudar. Y si tienes alguna petición o algo que añadir, ahí está la cajita de comentarios, puedes dejar toda la información. Algo importante, en el video anterior hablamos de enfoque. Y algo que este canal ha hecho paulatinamente es que nos hemos enfocado más y más en el agente de bienes raíces. Y esto lo hemos hecho porque realmente tenemos una misión de elevar el profesionalismo de las bienes raíces en Puerto Rico. Queremos que toda la gente tenga la mejor oportunidad posible de poder vivir de esta carrera. Es una carrera bien bonita que me ha dado mucho. Así que esta es mi manera de devolverle algo a ustedes como agente. Para esto, este canal, los que quieren algo quizás más personalizado, más profundo, con mucha más atención, tenemos Compass Agent Academy. Así que nada, todo está ahí en la descripción. Pueden ir, verificar qué es lo que hacemos y ver si es algo que funciona para ustedes. Así que, sin más preámbulo, vamos al punto número uno. El punto número uno es empatía táctica. Chris Goss, que era un negociador del FBI contra los terroristas, la gente que asalta bancos y todo esto, dice que uno de los puntos que uno debe considerar para utilizar una de las estrategias es empatía táctica. Y esto no quiere decir que no seamos empáticos realmente con nuestros clientes, pero que esa empatía la utilicemos de una manera táctica para lograr hacer una conexión más profunda con ese cliente, bajar su barrera y que podamos tener más información. Chris Goss define la empatía táctica, y tengo mis notas aquí porque hice la presentación hace una semanita, que es nuestra capacidad de comprender, identificar y verbalizar las emociones que puede tener un cliente, aunque nosotros no estemos de acuerdo con ella, pero lo validamos hasta cierto punto en esas emociones. Es un proceso que tenemos que hacer conscientemente y deliberadamente, que nos permite ver esa conexión profunda influyendo ese estado emocional y mental de esa persona. Si hay un montón de información en cuanto neurológicamente y emocionalmente, cómo realmente impactan, no vamos a ir en todos esos detalles de la química y todo lo demás del cerebro, pero vamos a ir a lo práctico. Tenemos 20 minutos y solo lo práctico es lo que vamos a atacar. Y les voy a dar un ejemplo en el que todos ustedes van a poder relacionarse, lo más seguro ya han visto esto múltiples veces. Y es que tenemos un comprador que nos dice, la gente me gusta la casa, no estoy seguro si es la mejor decisión, porque la ubicación es un poco complicada y el precio me parece alto. Y aquí es donde típicamente nosotros ponemos los frenos y decimos, vamos a justificar todos esos puntos que el cliente acaba de decirme. Y Chris Goss nos dice, no, tienes que irte en completamente lo opuesto. Lo típico y lo que yo he visto y pasa cuando los agentes llegan nuevos a nuestro coaching antes de aprender todas estas cosas es ir a la justificación de precio. No, porque las comparables dicen, bla, 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 aquella casa se vendió en tanto. Empezamos a justificar la localización. No, pero si realmente lo piensas, entonces para aquí viene. Y empezamos a justificar antes de no es que la justificación y los detalles de por qué puede ser una buena opción sean importantes. Quizás no es el momento indicado para hacerlo. Así que en ese momento, en vez de ir en ese modo de justificación, quizás podríamos responder, como decirle, simplemente decirle, parece que te preocupa tomar una decisión que podrías lamentar debido a la ubicación y el precio. Eso es un open statement. Esto, ¿por qué funciona? Muestra que escuchaste a la persona, pero también muestra que entendiste sus emociones. Él no te dijo que eso era una preocupación, pero tú entendiste cuál era la emoción detrás de esas palabras, como era la incertidumbre para tomar esa mala decisión. Esto va a reducir la resistencia de esa persona y lo va a hacer sentir que realmente tú entiendes sus preocupaciones, lo que puede abrir la puerta a una conversación más honesta y más abierta. Aquí es donde se nos da la oportunidad que el cliente te dice, no, porque es que en realidad lo que yo estoy buscando es en tal sitio, porque el nene mío empieza el colegio en agosto y entonces sabemos que el tráfico y empiezas a aprender más y ya tienes más información que puedes decir para la próxima. Ok, las próximas propiedades que le vaya a enseñar a esta persona, que le vaya a enviar, voy a asegurarme que se conformen a que esté más cerca quizás del colegio de su hijo, el que está pronto a entrar, que esté en el patrón de tráfico correcto. En cuanto a la ubicación, en cuanto al precio, quizás eso te da para demostrar, ok, es que tenía una carta de cualificación de 250, pero entiendo entonces que usted se quería quedar el más como en los 220, 230, porque qué le preocupa realmente, el precio de la casa o su pagaré. Y aquí entonces tú vas a empezar a aprender más, que la persona ya dice, ok, me está haciendo estas preguntas, no porque me quiere vender, sino porque entiende mis emociones y mis preocupaciones. Eso es completamente diferente. Ok, igual para vendedores podríamos dar ejemplos también, verdad, como por ejemplo alguien que piensa, dice, ah, como que no entiendo, mi casa lo que vale 300 mil pesos y yo no entiendo por qué alguien no puede ver el valor en mi propiedad y por eso no la voy a poner a la venta, porque yo sé que nadie me va a dar lo que ellos quieran. Y aquí nosotros podemos, verdad, en vez de ir de nuevo a justificar y demás, podemos ir quizás a abordar un poquito más en la, en la, en esas emociones, verdad, que es un poquito quizás de ofensa, de que la gente no vea lo que él ve, preocupación de que no pueda vender en lo que él quiere vender. Y podríamos entonces hacer esa empatía táctica o ejecutar esa empatía táctica. Dile, mira, parece que estás ofendido, o que podría ofenderte que las personas no aprecien el valor de tu propiedad, ¿verdad? Y que no valoren tu casa como tú lo haces. Y entonces aquí puedes decirte, sí, lo que pasa es que cuando yo construí esto, digamos que tú no has visto la casa y entonces empiezas a darte detalles adicionales. No, lo que pasa es que mi casa tiene esto, yo hice esto y tiene estos materiales específicos. Y entonces puedes darte más información a ti, más data para ir más preparado quizás para esa próxima cita en la que vayas en sí a listar esa propiedad. Así que empatía táctica número dos, nos movemos a lo que es el sutil arte de la repetición, en inglés es mirroring. Yo no sé si en español hay una buena traducción, pero yo le puse aquí espejeo, ¿verdad? Y este concepto es una técnica simple, pero poderosa que se basa en la repetición de las últimas palabras o las palabras más importantes de lo que dijo una persona. Esto funciona porque como que valida hasta cierto punto esa persona y lo hace sentir escuchado. Y es gracioso porque es como un pequeño truco, tú lo empiezas a hacer inicialmente te va a dar a ti la impresión de que lo que tú estás haciendo parece bien obvio y se ve out of place, como que fuera de lugar, pero realmente no lo ves. Y entonces en este acto lo que va a incitar es que esa persona siga abundando en él. Ustedes saben que muchas veces tenemos que extraer la motivación real de una persona para vender o comprar una propiedad para nosotros poder entender cómo le podemos ayudar y esta técnica es súper poderosa para eso. Un ejemplo, el ejemplo número uno, me gusta la casa, pero el jardín es un poco pequeño para lo que estaba buscando. Y aquí, ¿verdad? Tú puedes usar el espejeo. Le digo que el jardín es un poco pequeño y lo dejas ahí. Naturalmente, y tú si haces el ejercicio lo vas a ver que sí, que naturalmente todo, vamos a atender a rellenar ese espacio y querer abundar. Sí, lo que pasa es que mi esposa hace gardening y le gusta un área para los pepinos y esto y lo otro. Entonces empieza el tema de información de qué es importante para esa persona, qué más quiere decir. Se empiezan a abundar. Otro ejemplo, podría decir como que no estoy seguro si ahora es el mejor momento para vender. Y podemos empezar a decir nosotros, no, los intereses están bajando, los compradores. Y eso no va a funcionar porque es como que estamos dándole justificaciones que nos pidieron. Pero sin embargo, si le decimos, ¿no estás seguro si ahora es el mejor momento? Sí, lo que pasa es que mi nena no termina la escuela hasta mayo, ya luego de ahí el verano, ¿verdad? Nosotros no nos gusta viajar, no queremos estar en medio de una mudanza del verano. Y ahí tú puedes ponerte creativo y buscarle soluciones a ese problema de por qué para él no es el momento ideal y cómo tú podrías ayudarle a solucionar ese problema. Así que el espejeo, uno de los más poderosos que vamos a discutir hoy, de los más fáciles de implementar porque simplemente requiere, ¿verdad? Que escuchemos atentamente, repetimos las palabras más importantes, las últimas palabras, y con eso podemos obtener más y más y más información. Ok, bueno, el próximo, el punto número 3 es el etiquetar, que es identificar y reconocer emociones. Con esta técnica se verbalizan, se identifica y se verbalizan las emociones de esta persona, lo que creemos que está experimentando y esto ayuda a aclarar los sentimientos del cliente que muchas veces ni ellos mismos se den cuenta que se están sintiendo de esa manera y les deja saber que están siendo entendidos y que estamos prestando atención. Esto ayuda al cliente a reconocer sus propias emociones, lo que puede facilitar la comunicación entre tú y ese cliente y lo ayuda, lo lleva como que a buscar resoluciones a los problemas. Vamos a un ejemplo rápido. Digamos que usted tiene, dice el cliente, está trabajando con una venta por dueño, dice, no, no, sí, yo la tengo ahí hace tiempo, pero estoy empezando a pensar que nunca encontré un comprador que valore mi propiedad correctamente. Aquí tú puedes etiquetar esta emoción, ¿verdad? Y se le parece que estás preocupado por no encontrar un comprador que aprecie el valor real de tu propiedad. Preocupación es lo que estamos etiquetando, esa emoción. Y esto no solamente valida la preocupación, sino que también abre la puerta a discutir estrategias que podrían cambiar esa percepción, ¿verdad? Como ajustes en el marketing, ¿qué podrías hacer tú diferente? ¿Por qué trabajar contigo? Sería la opción correcta y entonces podrás tú con tu estrategia, tu expertise, tu profesionalismo, puedes remover esa preocupación, ¿verdad? Otro ejemplo sería que esa persona diga estoy cansado de ver propiedades que no cumplen con lo que necesito. Y ahí, ¿verdad? Digamos que un cliente llegó, tú le enseñaste tres casas, no tenías mucha información, tenía prisa, tú cojiste las primeras tres, basada en precio, localización y más nada, lo llevaste. Y ahora, ¿verdad? Puedes decirle, parece que este proceso ha sido agotador y es frustrante para ti. Inevitablemente. Esa persona va a decir, sí, lo que pasa es que las casas que he visto ninguna tiene en garaje. Para mí los carros son lo más importante, son un poco frustrantes porque yo no me imagino venir aquí y dejar mi carro en la calle. Dice, ok, ¿y qué podría, qué tipo de propiedad es la que usted cree que es ideal para usted? Ah, ok, perfecto. Y ahí digamos que ese tipo de propiedad que está a un precio más alto y demás y entonces pueden empezar a conversar en cómo combatir esa preocupación y removerla. Así que, esto le da un espacio, ¿verdad? Para que esa persona se desahogue primero que nada. Cuando una persona se desahoga, va a sentir que puede hablar contigo, ¿verdad? Si se está hablando contigo, va a decir como que, mira, siento que con esta persona me escucha, siento que me entiende y va a crear esa conexión más allá. Pero además, este, los mueve a ambos a quizás a moverse hacia una solución más que nada. Este, el punto número cuatro es el poder del no. Que entonces, lo que hacemos es pasarle, ¿verdad? Darle control al cliente. Muchos de nosotros tendemos a evitar los no. No nos gusta, punto, ¿verdad? Mucho más en las negociaciones. Chris Bo se va un poquito a la izquierda en esto, se va un poquito del otro lado y nos dice que eso puede ser uno de nuestros mejores aliados. Que el incluso conseguir que un cliente te diga que no puede ser una forma efectiva de darle control sobre esa situación, lo que paradójicamente lo hace más dispuesto a colaborar. El no funciona a nivel mental porque le da al cliente una sensación de control y autonomía sobre ese negocio. ¿Vale? Y esto inevitablemente va a reducir la resistencia y las defensas de esa persona. Este, y emocionalmente decir que no puede ser como que hay un alivio para esa persona. ¿Vale? Y entonces suelta esa presión y ahora se siente más cómodo contigo. Digamos que un cliente, ¿Vale? Moviéndonos a los ejemplos rapiditos, te dice no estoy seguro si está en la casa adecuada para nosotros. Puedes responder ¿No quieres tomarte más tiempo para pensarlo? Ya tú sabes que no es para ellos. Ya tú sabes que la respuesta es que no. Pues dale la oportunidad de diría que no. Eso le va a dar permiso a decir que no lo que puede aliviar su tensión de que quizás dice déjame cómo le digo que no a esta persona porque se tomó el tiempo y agente uno ha sido súper cool conmigo y no quiero ofenderlo. Eso le quitas esa presión de que pueda decir que no. Entonces lo llevas a una discusión más honesta y más abierta de qué realmente es un sí para ellos. ¿Qué propiedad es un sí para ellos? Y ahí puedes ajustar tu estrategia de búsqueda y demás. Un segundo ejemplo puede decir digamos que un comprador un vendedor que estás trabajando con él recibe unas ofertas y quizás no es lo que esperaban y está indeciso y como que se está tomando un tiempo tú podrías darle permiso de decir que no ¿verdad? Diciéndole esta oferta es completamente inaceptable para ti. Si ya lo estás pensando tú sabes que es inaceptable. O sea, decir no, no, no es que sea inaceptable es que boom abundó. Entonces estos son los pequeños estrategias que hacen la diferencia gigante en una conversación y el que nos puede abrir la puerta a tener más información defensas bajas más conexión. Este, déjeme saber si hasta ahora le está gustando lo que están escuchando ya no saben en los comentarios nos vamos a mover yo creo que una de las que yo más utilizo y a la que quería llegar es la que son las preguntas calibradas y esto yo lo utilizo a través de toda la conversación lo estoy usando consistentemente porque son preguntas abiertas y estratégicamente diseñadas para guiar la conversación hacia soluciones. sabemos que el manejo de las objeciones muchas veces las objeciones son objeciones porque ellos no quieren llegar a un resultado porque se sienten indecisos no se sienten en confianza y estas preguntas guiadas van cada vez más acercándome a esa solución funcionan a nivel mental porque invitan al cliente a pensar de manera crítica y esto es un truco porque yo hago que ellos participen en la búsqueda de esa respuesta ahora no soy yo buscando las soluciones y la respuesta ellos me están ayudando y se siente que le estamos dando un ambiente colaborativo lo que reduce un poquito la tensión en su parte y lo hace menos confrontativo tengo unos ejemplos por aquí uno de ellos es que dice digamos que tengo un cliente indeciso ¿verdad? de si va a hacer una oferta o no esto es un comprador en lugar de quizás preguntarle como que mira señor comprador vamos a presentar una oferta va a hacer una oferta eso es lo típico eso es lo que mucha gente hace sí es para decir vamos a estar escribiendo una oferta en vez de eso ¿verdad? algo más táctico en nuestras comunicaciones podría ser decirle ¿cómo podemos hacer que esta oferta sea más atractiva para ti? ahora pasamos de que quizás digan es que de verdad yo no pagaría el full price o ni voy a hacer una oferta que quizás empiece a buscar soluciones mira fíjate que pensándolo bien la casa no está mal a mí me gusta yo sí le cambiaría esa puerta de garaje está bien fea y mano la pintura ¿verdad? yo la cambiaría completa en la marquesina ese color está bien feo y ahí podemos entrar nosotros ok sí sí entiendo que quizás la propiedad no cumple con todos los requisitos pero cumple con algunos y tiene una incertidumbre si realmente quiere ofertar o no correcto y aquí ya le estoy dando la oportunidad de que me diga de que ¿verdad? le hice un labeling a su incertidumbre y demás y podemos empezar a llegar a soluciones ok usted ¿cree que a usted le gustan estos colores de la casa en general? no no esto yo la pintaría completa y yo bueno entonces si ya la va a pintar completa pues quizás lo de la marquesina no sea un problema muy grande pues vamos a removerle eso que es algo pequeño usted lo va a hacer como quiera vamos a poner una contingencia quizás para que nos den un crédito para reparar la puerta o reemplazarla o demás o quizás le pedimos una rebaja por eso ah fíjate si hacemos así porque si me dan esto yo con dos mil pesos le hago una puerta y la pintura eso nosotros lo vamos a hacer pues yo sé que mi esposa lo más seguro va a querer cambiar todos los colores y ya lo hicimos parte de esa conversación y esa búsqueda de soluciones lo que inicialmente pudo haber sido como que ah pues no no voy a hacerlo un ejemplo para la parte de vendedores podría ser que en vez de decirle como que que usted crea le bajamos el precio vemos que estamos en una situación ¿verdad? en la que muchos nos encontramos a veces que pues la casa por X o Y razón no se está moviendo y demás podríamos en vez de decir bajamos el precio le podemos decir ¿qué podría hacer que considere ajustar el precio para usted? ¿qué se podría hacer para que usted considere ajustar el precio? y en esta pregunta ¿verdad? el vendedor va a participar de la solución ¿verdad? y ya hay una negociación más productiva entre tú y ese cliente ¿verdad? y ahí él te puede hablar de ciertas cosas no lo que pasa es que y cualquiera que sea el caso entonces tú puedes sacar tus recursos tus estrategias a pasear y buscar esa solución para ¿verdad? para todos ustedes el punto número 5 que son estas preguntas calibradas eso debe usarse consistentemente consistentemente en todo momento porque sabemos que la naturaleza si estamos con un comprador va a ser poner objeciones de todo porque es su mentalidad lo más seguro está pensando ok ¿cómo le reduzco el precio con esto? lo otro la mentalidad es eliminar propiedades ¿verdad? o buscar cualidades por las cuales no debe comprar usar estas preguntas calibradas los ayudan a participar en esa búsqueda de soluciones que lo lleven más aún sí nada esto como les dije es un resumen cortísimo de ese seminario que hicimos de aproximadamente dos horas con nuestros participantes en Compass Agent Academy vamos a seguir teniendo contenido como este enfocado en agentes de bienes raíces darle herramientas para que ustedes puedan seguir creciendo adquiriendo destreza y demás y saben que en Compass Agent Academy tenemos la misión de ayudar a los agentes a hacerse estos productos que consigan resultados consistentes que no sean parte de esa estadística así que si estás buscando un programa de coaching porque quieres empezar en tu carrera con el pie derecho o estás cansado de mes tras mes no lograr los resultados que estás buscando simplemente ve a Compass Agent Academy punto com ahí puedes agendar tu consulta y mi equipo estará comunicándose contigo para ver si nuestro programa es lo que estás buscando para dar ese próximo paso así que no olvides de suscribirte dale like nos vemos la próxima semana bienes raíces con Jan hasta la próxima y y y y ¡Gracias!